¿Te diste cuenta cuando estamos con los peces murciélago? Tiene una aleta ventral, como una pata. La usan para estabilizarse en el fondo. No la había visto, pensé que tenía dos acá y dos adelante, pero ahí la vi perfectamente en la mitad. Es increíble esta adaptación. ¿Viste el filamento con el que pesca? Sí, el filamento blanco. Te lo saca y se pone un poquito hacia adelante, seguramente para alimentarse de pequeños crustáceos. ¿Pudiste ver cómo durante el ascenso pasamos en medio de una estación de limpieza donde había muchos peces mariposa que desparasitaban a varias especies? Aquí en Malpelo podrás observar varias especies que desparasitan. Ellos son, por ejemplo, los peces mariposa, los peces ángel, los juveniles de algunos lábridos. Y a veces puedes observar otros métodos para limpiarse. Por ejemplo, hemos observado algunos quifósidos que se frotan contra las rocas y la arena. Es muy bonito verlos desparasitarse. Misión cumplida. 21 tiburones fueron marcados y los cuatro receptores instalados alrededor de la isla y en operación. El equipo de Sandra regresa hacia el puerto de Buenaventura. María Patricia, María Patricia, aquí Buenaventura. Sigue, este es María Patricia, ya diga. Necesito hablar con la señora Sandra Besudo. Sandra Besudo, se encuentra, por favor. Seguida de la conmigo, ya mismo. Adelante, aquí Sandra le copia. Bien, Capitanía de Puerto. Gracias. 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 Gracias.